Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día De noche poco a poquito y a tus brazos vida mía Ya tengo listo el lobal de donde cortar la tuna Ya tengo listo el lobal de donde cortar la tuna Como soy hombre formal no me gusta tenerte una Me gusta tenerte a dos por si se me enoja alguna Quisiera ser pre la fina de tus lúcidos aretes Quisiera ser pre la fina de tus lúcidos aretes Pa' besarte la orejita y morderte los cachetes Que temer ser bonita que hasta a mi me comprometes Ya tengo listo el lobal de donde cortar la tuna Ya tengo listo el lobal de donde cortar la tuna Como soy hombre formal no me gusta tenerte una Me gusta tenerte a dos por si se me enoja alguna Quisiera ser pre la fina de tus lúcidos aretes Pa' besarte la orejita y morderte los cachetes Que temer ser bonita que hasta a mi me comprometes Ya con esta me despido pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios de una niña mosca muerta De esas que mamá por Dios pero salen a la puerta Que temer ser bonita que hasta a mi me comprometes No te olvides de mí 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 no te olvides de Don't you forget about me We were soft and young In a world of innocence Don't you forget about me 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 Don't you forget about me